bienvenidos a amstranitas infiltrados soy búho y bueno aquí en el reto en el canal de directos de twitch vamos a ver estamos jugando pues varios títulos no en la sección de otros mundos hemos empezado este uncharted y como me ha pasado en otros títulos pues se me olvidó colocar bien el tema del sonido de fondo de la capturadora así que bueno una disculpita porque en esta primera sesión no se oiga el sonido de fondo pero que disfrutéis un poquito de la partida en directo y nada que lo paséis bien descubriendo las cositas los tesoritos hasta ahora no quiero no quiero nada lo vamos a jugar en normal el paso de jugarlo es difícil vale venga vamos a grabar la partida y a tener comenta que no pasa nada voy yo te entiendo tus razones tienes bueno no son razones son argumentos vale pero yo entiendo ver lo que digo lo que estaba diciendo con crowell tiene esa capacidad tiene esa capacidad el tío de caer bien a pesar de a pesar de como esos ladrones que al final pues están robados pero es que el tío es muy simpático o es que la tía es que es muy simpática o es muy guapo está muy bien y dice bueno venga no pasa nada pero bueno ya está así yo entiendo también que te pueda caer bien porque muchas veces más el tema de nostalgia de unir el escuchar a ciertos programas ciertos programas de televisión o de radio de lo que sea con la persona adecuada y lo que no me gusta es que ya no haga misterio no 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 pero tú sabes por qué pero tú sabes por qué no lo hace comenta solo vaya al salseo pero tú sabes por qué no lo hace él no lo hace porque ya ha chupado de todos los botes comenta y eso no me gusta vale lo que no te gusta a ti es que no nadie todo el todo el mundo del misterio le ha dado de lado nadie quiere ir a cuarto milenio a que le roben los casos si hasta el de córdoba de aquí de córdoba se arrepintió se arrepintió mucho de de haber ido a cuarto milenio no te acuerdas que salían muchos casos de córdoba de aquí de la facultad de córdoba de los barrios de córdoba se apropió de lo poquito que tenía el muchacho después de muchos años de investigación y lo mandó a tomar por culo no lo ha vuelto a llamar nunca más para nada y a tener todo gran contenido menta me suena así y del sevillano de los sevillanos grupo sevillano lo que comentó del garcía bautista pasa son gente muy educada muy mayor y ramuel 11 11 pasa lo que pasa comenta joder pero que al menos finja como cuando sacaba las fotos de los espectadores que eran obviamente fe bueno vamos a jugar a este un charter vale a ver de qué va y yo os leo vale pero no vaya escuchando y quitarle la espicha vale lo voy a quitar y yo leo yo contesto yo contesto no no lo de que jiménez que muy fuerte algún día se sabrá la verdad de todo de todos los malos los mangones que han hecho y que jiménez y de todos los cadáveres entre comillas de de mucha gente de muchos periodistas de mucha gente que que le han quitado su forma de vivir o sea y lo del misterio es muy es muy obvio porque ha dejado el misterio y es porque él no investigaba nada ni hacía nada lo hacía era chupar de grupo de investigación y no salía ninguno y es que el rollo que tú decías coño el grupo de sevilla quien es el grupo de sevilla el grupo de madrid que en el grupo de madrid con el grupo está que paloma navarrete y la otra si os veis ya casi nunca salen y si salen en cosas muy puntuales y que les pagan y cuidadito que les pagan el que sale mucho es el saldo no sé si es que han hecho algo con aldo pero la paloma navarrete y los del grupo está no quieren saber nada de y que tú miras gabilondo que era el paradigma del periodismo hay madre madre mía con lo que hicieron con el 11 el 11 m una vergüenza gabilondo pero vale sí 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 te lo compro te lo compro te lo compro como una cámara como una cámara coño como un nivel me caché nada el mando que estoy que tengo yo de la pete no me mata que este mando está medio muerto de la play 3 los mandos de sony son todos son una caca ahora dice sí pero para la gente lo que dijese tres capas de calzoncillos la verdad a ver lo del 11 m es una vergüenza no tiene sentido nada es que es muy sencillo engañar a los españoles pero vamos a dejarlo por ahí vamos a dejarlo por ahí porque es mejor no meternos en más jardinas de los que me meto vale dice l1 para juntar oye pues tener sistema de cobertura es parecido al de los years como se recarga no me han dicho cómo se recarga dónde están me lo cargado no me lo cargo o sea me lo estoy cargando y que me dispara que 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 me ha engorriado que dispara una cobertura van como el culo perdón perdón pero para la cobertura va un poquito más dice siempre la gente la cobertura va un poco regular a la otra dice es como una cámara donde está vale vale bueno es cuestión de acostumbrarse pero son un poco regular a la cobertura joder me va a matar al final tomo asqueroso toma 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 asqueroso a ver te estoy quieto este que me está disparando este vale no tengo vida no? parece que me hostia que me está disparando porque ah vale que ha llegado mi colega cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado y ahora que ah que chulo el dibujo de como me gustan las penas las pinups tengo que hacer pinups tengo que seguir con mi brujita tengo que seguir con mi brujita este el doblaje es buenísimo eh si, muy año 40 está muy chulo me encanta el estilo de pinup los pinups volveré, volveré a mi brujita haré mi brujita si, si y los inglesitos estos y sus piratas garrapatas corsarios malditos corsarios malditos ingleses seguro que tenemos que ir a por un tesoro español hijo puta hijo puta sí, 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 más que seréis vosotros si os pegamos unas palizas que flipabais 400 años de 300 años 300 años de el mar español llamaban al Atlántico asqueroso a paso no voy a comentar ni a la top 3 que dicen bueno, no, tampoco empieza mal el juego parece interesante a ver como se presenta ahora eso sí, lo de las coberturas no parecía que funcionara muy bien bueno, mola, de guau, está guay, está guay, está guay, está guay, está guay ¿qué es lo que no te gustó? ya, 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 ya ¿qué es lo que no te gustó? no, no entiendo como en principio no, parece que está guay uy, 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 que que ha dicho Ah, vale, vale Perdona, perdona, entonces nada, nada Venga, a ver cómo sigue La aventura de los chulacos Estos, los norteamericanos Descendientes de los protestantes Que más brujas y misóginos Malditos protestantes El final del mundo Pero no me hagas Estos tipos de juegos así como Ah, vale, vale, vale Ah, pues a mí me encantan los juegos Vale, esto acá es Esto no salta Este hombre salta Apunta, dispara ¿Y con esto qué hace? Miramos, miramos cosas y podemos andar Ah, recargamos con R2 El inventario ¿Esto qué es? Nada Opciones Vale Vale Venga, vamos Para que gaste saliva Pero este juego no parece muy de aventura Quiero decir que parece que mezclan generos ¿No? A mí los laracros me encantan todos Todos me encantan A lo mejor los primeros A lo mejor los primeros me quedan muy lejanos Yo en su día no los jugué Y creo que la mecánica es demasiado Basta Y... Eh, un mono Me cargo el mono Me lo voy a cargar Me voy a cargar un mono Mata un mono Mato en inglés No, no puedo disparar No me puedo cargar los monicos Un momento, mono Fuera de Gibraltar Fuera de Gibraltar Mono Esto no es Gibraltar Venga, vamos, vamos Hay bromas, hay bromas Vivan los monos Vivan los monos Ojalá invadieran todo Gibraltar Y echaran a los humanos De Gibraltar Bueno Venga Maldita sea Gibraltar español Muy bien Podemos saltar la valla Como Los ecoturistas Y entra Oye, pues está chulo, tío Tiene unos gráficos Que están bien Mira que reflejos Más bonicos Larilo, lilo Abrasas gratos Habrá revistas Eróticas Por aquí Habrá droga Habrá objetos Yo estoy seguro De que hay objetos Me apuesto Lo que tú quieras Lo que queráis Cualquier vaca loca Que esté viendo esto Que haya objetos Claro que sí Sir Frank Más que un pirata de mierda Sir Frank Si es caballero O sea, nos nombraron caballero Era asqueroso Maldito asqueroso Come casito Venga Yo para mí me hubo largo Oye, bueno Está chulo Al principio A mí lo Que me molesta Es que luego Tengan esos escenarios Y no se pueden investigar Es como Sección por sección Pero bueno Otro callejón sin salida echemos un vistazo venga venga que lleva el anillo que los dominará a todos lo leo lo leo es que por aquí no hay nada porque ni nada hombre es que te tiene que gustar este género andrés porque no te gusta el ritangero no te gustan esos juegos si al fin al cabo no cambia nada más que la el tema del mundo que es 3d pero en el fondo lo mismo no cambia demasiado la mecánica si cambia el tema de las plataformas que en vez de ser 2d son 3d pero quizás mucha acción que para vamos a investigar nosotros un poco también te también puede ser el momento que te pille 2000 años tú que sabrás estos juegos no me dan lo que quiero yo pero entonces no ha probado no ha jugado entero ni un tos rider ni un red danger o no sea que de aventura hay muchísimos que que mola un montón por eso no te gustaba el red de entonces claro tiene sentido si no te gusta este género o te aburre porque también puede ser el tema de que no te nació en este juego parece que te nació vamos por aquí mira yo sé lo que te pasa que en estos juegos tú lo que buscas son las drogas y las revistas eróticas no se lo diga a mara pero yo te aseguro que este juego tiene que ver algo de eso tiene que ver y ojetas seguro que no se lo diga a mara que mara seguramente jugará estos juegos sin dirán no para mí me gustan estos juegos claro que ella no busca lo que tú buscas tú buscas eso eh está buscando que se que atrapa a ver vamos trepa por ahí vamos tampoco que este juego porque yo lo jugaba un poquito al principio lo jugaba un poquito dice me tengo que echar la sienta después de jugar me aburre a hierro claro pero porque no te metes en situación no te lo creas por lo que sea no te no te identifica con esta gente entonces por eso no te metes en situación yo me meto en situación me pasa como con los juegos de terror yo enseguida me pongo el papel será porque yo soy un poco dramático soy un poco tengo ese ese frustración de no ser actor me hubiese gustado ser actor de comedia de drama lo que fuera de hecho yo pensaba si mi vida no se hubiese en causa por otro sitio de bueno yo lo hubiese donde no veo que tierra de que habla este en la tierra de abajo vale va va a tirar se va a caer por ahí vale no ves tú los de terror me flipa muchísimo no pues porque le das credibilidad o sea yo a este por ejemplo pues me meto en el personaje estoy en la selva y no ha jugado tampoco a los tomb raider nada también está muy chulo bueno pues puede ser eso puede ser eso a ver hay que tirar lo que sea ahí ahí hay una roca está claro que tengo que llegar hasta allí así que será por aquí no no pues yo me he pegado no ahora tengo que empezar de nuevo me cago en la mazo nina oye no se puede correr más no puedo correr más este tiene que correr puñetazo no puede correr no vale no puede correr más 47 eee quimamon que 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 mala gente que mamona es tu mujer tu mujer es muy mala gente tu mujer es muy mala gente es una persona ya estoy viéndole yo el perca a mar ya estoy viendo el perca a buscar vamos a buscar la taqueta el boli voy a buscar el... que mala gente mirala como se ríe estará como los malvados ahí riéndose jajaja y a lo mejor no está viendo nada y está diciendo jajaja bueno, a ver ostia, no veo nada con el talud necesito más luz me parece que he perdido la máquina un segundito que lo voy a leer ahora mismo pero... he perdido la máquina efectivo aquí el balón de la tierra española espérate vale, me queda it es desde cuantos hasta... ostia no veo una mierda desde cuantos rescatados hasta 1380 ostia, que pedazo de... un pedazo de vallas que te ha tocado humana cuantos descatados llegamos a Mederín se hacían la cual luego de la grandeza del alma de Cervantes y de la familia este multiplicó sus esfuerzos para alcanzar a yotar el cautivo sin lograrlo hasta que en 1380 que bueno, en 1380 se te voy esto, eh la orden de la Santísima Trinidad difuso un rescate general los padres fray Juan Gil y fray Antonio de la Bella fueron a Argel para negociar el asunto Miguel atrajo enseguida al cariño del padre Gil pero eh a San Baja se obstinó en pedir por la libertad del cautivo la enorme cantidad de mil escudos de corona de corona no ah de oro entre los ragateos y suplicas continuó pensando sus guantes mas quiso la quiso la suerte que terminado el gobierno de Azán le sustituyese Cajaro Aja y que el primer bay a punto de embarcar para cortar Tinopla seguiese a los ruagos de fray Gil vendiendo a su cautivo en 500 de cuero de lo que se levantó acta por tales medios salió Cervantes del poder de Azán el 19 de septiembre de 1380 que barbaro lo que le contaron fue antes de salir de su cautiverio pues ya está pues ya está pues ya está pues ya está mira por leído por leído está quijote con boli si 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 ahí se demuestra ay como obs que dice obs está hermoso yo no quiero que deje de transmitir venga vamos a seguir las aventuras de la zona muchas gracias muchas gracias Mara por darle el quijote con boli muchas gracias por colaborar en culturalizar la comedia la comedia la comedia la comedia barbuceante y babosa de la españa moderna muchas gracias muchas gracias es broma eh no era mala gente o a lo mejor sí pero por esto no era mala gente hombre a la vez era buena gente un poco cruel pero buena gente buena gente claro por eso te gusta milenio 3 jaja que os gustan los personajes crueles como Ike y Carmen que crueles son claro claro de nada se parte a ver de nada que le den hay que haber pobrecito Cervantes lo mal que lo pasó y no han hecho ningún videojuego sobre su vida a ver yo creo que tenemos que llegar hasta ahí no? o a donde? porque directamente no creo no? a ver hay un caminillo por ahí no? no! pero bueno porque me ha saltado me ha engurriado espérate a ver si puedo saltar a ver de aquí ah vale si jaja y yo dando la vuelta espérate quiero que me puedo descolgar no? si me puedo descolgar voy a hacer a la izquierda y pulsa de aquí muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico soy enojón ahí ahí pulsa espérate espérate que estaba escribiendo ahí ahí muy bien muy bien y ahora que? ahora que? ahora que? ahora que? ahora que? vamos a tirar el pedrolo este que de ahí oh! que puzzle tan inteligente no me lo esperaba hay madre vale me puedo tirar directamente al hoyo? el hoyo al bollo y el vivo al nicho no es así eso no es así el hoyo al bollo y al nicho venga vamos a tirarnos al hoyo me puedo tirar de cabeza? ah! creo que aquí vamos a necesitar la linterna eh pues enciéndela ya encienda ya la linterna no? tengo que activar algo yo? tengo que encender algo? hay que darle algún botón? no no? oye pues esta chulo no tío? el juego no esta mal en principio hombre no me gustan las aventuroideas claro porque son inglesitos come quesitos come quesitos rancio mira como baja la escalera una persona honrada no habla así no, no baja así la escalera del lado que le pasa? que estas cocido tiene ladilla tiene ladilla venga vamos para allá bueno ya que bonito es todo esto es precioso bueno en si claro si no te gusta Tomb Raider es raro que te pueda gustar esto que exactamente es la misma mecánica solo que han puesto la cobertura del Gears del Gears y a ti Mario te gusta? te agrada? te agrada la aventuroidea tipo Tomb Raider? parece que la de España no llegaron antes que ellos la de España la de España que chulacos son por si no que asquito que asquito me vete por la vera Elena por favor Elena por favor por favor por favor que chulacos de mierda que hijo de puta espérate 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 que has dicho? no te puedo disparar me cago en la mano no puedo disparar a ver si me puedo endiñar espérate que has dicho cabrón? que que que? ese español es de mierda asqueroso que que más bruja misógino vámonos alguna vez jugué al Tomb Raider y estuvo bien que están chulos estos juegos hombre ha visto lo que ha dicho de los españoles que dejamos mucha basura sean desgraciados los ladrones para estos piratas asquerosos racistas misóginos que da brujas que coraje me da esta gente ojalá te callara asqueroso cago en la leche cabrón puto inglés vale había si creo que había que tirar algo o hacer algo hay eso asqueroso Carlos mi protagonista también es asqueroso vale esta mierda como se pasaba hay que hacer algo vale vale como? vale si déjate ir yo paso b adept! Ja 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 no 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 no, no no puedo bueno muy bien va si te reventan la cabeza españolas dejaron mucha basura ay que escapullo esto que es, el ha dado ya pues míralo vamos a mirar en tu cuadernito rubio número uno que es lo que es que gente más chula hay muchos lacos vosotros a ver si os cae un pedrolo encima venga, enciende la fogata que os gusta vosotros quemad mucho pueblo, inglesitos venga, vámonos como si yo tuviese que respetar al Drake ese de mierda a ver que pasa hay fuego y tenemos que quemar algo hay que hacer algo los escombros pues está claro que tienen que hacer con fuego si yo vengo aquí no hay nada y yo vengo aquí y tampoco hay nada a ver esto que es hay que hay algo aquí por aquí no yo no veo nada por aquí a ver hay algo pues ya sabes venga, dale caña no puedo hacer nada puedo hacer esto toma toma casi bueno, venga no pasa nada le perdono porque es viejo valientes que lámpara que lámpara que lámpara ah, vale que hay lámpara ahí arriba muy bien por aquí por aquí que estaba seca soy yo se escucha una musiquita como con el years cuando cuando pasas la fase chavalote que pases buena noche que mañana hay que madrugar pues buenas noches Mara que que descanséis mucho 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 los dos y muchas gracias por pasaros muchas gracias y perdona si me he metido con tu superhéroe que es Grimanez que le huelen los pies y muchas gracias Mara por el quijote con boli sí, sí muchas gracias muchas gracias cada cáncer es mucho cada cáncer es mucho Mara juega al 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 Batman hombre juega al Batman pásatelo bien pásatelo bien que tengáis un buen día y que mañana mucho mejor que el día espero que sea mucho mejor siempre mejor que el día anterior ¿vale? muchas gracias muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir con si el França trae su un legado de mierda vamos por aquí a ver me puedo tirar por aquí de cabeza ¿esto qué es? ¿puedo mirar? ¿qué tengo que hacer aquí? ah, que me puedo vale, vale pues venga no que me caigo y me mato que me caigo y me mato que me caigo y me mato cuídate y no soñas con Carmen por té claro unos dientes persiguiéndome los dientes fantasma no hay fantasma no hay fantasma no hay fantasma no hay fantasma los fantasmas de la iglesia los fantasmoides de la iglesia vamos oye eso lo voy a incluir me cago en la masena me he matado para ser el capullo eso lo voy a poner yo en el streetlops yo en el streetlops tengo varias cartas ya hechas la voy a enseñar un día de esto y una de ellas va a ser va a ser imitando a Carmen por té hola hoy vamos a hablar de fantasmitas de fantasmitas como mi marido y que es humana que es un fantasmóide es un fantasmita no, no, no que me mato ah, vale que había un una salchicha ahí gigante vale soy Ike Jimena fuerte de bien fuerte de bien vale no puedo tengo que disparar hay algo guay aquí no hay nada guay hay más cosas guay soy Carmen Fortez informando desde la nave milenaria explota ¿por qué? pero tan cerca estaba me ha matado me ha matado de una manera injustísima ahí, ahí, ahí mira, mira que soy un estratega soy un estratega sí he soñado sí he soñado así 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 y así ya está pasado está pasado yo no sabía que me iba a matar espérate donde están los barriles esos barriles me los voy a cargar bien cargaditos ahí vale vale esta es la escaleroidea para que baje mi colega baja colega inglesito quema brujas que eres un quema brujas Dana ¿a dónde vas tú? por ahí no se va a ningún lado eh nada más que a un terreno muy 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 pantanoso para ti eh guapa gata guapa con gata bonita todo te quierecita ¿me has oído Dana? deja de mirar para arriba chola parece un suricato eso eso haz lo que tenés que hacer cacota vale venga enciende enciende el mechero nos faltan los ojetes y nos falta la revista erótica seguro que encontramos revistas eróticas estoy más que seguro de que vamos a encontrar revistas eróticas sí 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 venga vamos y no hay extras por aquí ni tesoros ni nada no no hay nada por aquí bueno a mí a ver aparte de que yo me meta con los inglesitos come quesitos y con esta gente a mí el juego me parece que está chulo en principio vamos yo lo voy a jugar entero aunque van a decir cosas absurdas y sobre todo muy analfabetas de las españolas pero bueno a ver a lo que le pasa a la incultura leyenda negra y tal vamos 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 los españoles dejaron mucha basura tu madre que te dejó a ti eso nos deja basura cago en la mano oh que chulo que bonito yo no es por nada pero la generación de de 256 bits es que me gusta decir lo de los bits ya no se dice lo de los bits me gusta 256 bits y ahora que sería la generación de los yo qué sé lo de los 500 bits 512 bits qué bárbaro ahí pues yo creo que ya se creaban mundos muy decentes que las generaciones nuevas que hagan videojuegos con este nivel ya estaba bien qué símbolo qué símbolo a ver comentame veamos la mierda veamos la mierda a ver eso qué es qué símbolo me estás hablando esto se mueve hay páginas uno, dos, tres tres, dos y eso qué es un careto enfadado una especie de araña y lo de la derecha qué es un tiparraco haciendo cosas con un bastón vale pues primero y el primer símbolo qué es una especie de eso qué es eso qué es no sé un símbolo de un circulito muy bien muy rico pues venga primero el circulito ¿no? y qué tengo que buscar a ver dónde está a ver no veo los símbolos qué símbolos de qué me hablaban vale que sí que ya sé los simbolitos espérate estoy buscando el símbolo no los veo a ver voy a subir por aquí a ver si desde aquí los veo mejor vale primero este vale vale ha cambiado algo a ver vale y ahora y ahora el segundo ¿cuál es el segundo? ya no me acuerdo el segundo es el hombre con el bastón haciendo cosas raras el hombre con el bastón zurriendo mierda con un látigo pues vamos a buscar a ver cómo subo yo ahí ahí sí a ese el hombre con el bastón no esa es la araña creo esa es la araña esa rara ¿dónde está? el otro está ahí por aquí puedo subir hay otro sitio por donde subir espérate porque aquí me subo y qué nada a ver puedo saltar ah puedo escalar vale bueno muy rico ese es el hombre zurriendo mierda con un látigo no este es el hombre cabreado ese es el tercero creo ese es el hombre zurriendo mierda con un látigo vale y el tercero me parece que es el emoticono este azteca emoticono o azteca el tercero ¿no? sí el emoticono ah no que es el de vale vale ahí sí ese es puedo llegar desde aquí de un salto ueje venga para atrás pero porque es tan exagerado muchacho venga tercero y me falta el hombre enfadado el hombre enfadado ueje ¿por qué no? ¿por qué no se ha cogido? a ver ah que se pueden pero bueno entonces se puede enganchar en todos lados que injusticia venga a ver bueno las puzlas son por ahora muy sencillitas no sé yo si en modo difícil supongo yo que lo difícil será la acción ya está ¿no? ya está las cuatro cositas abiertas muy bien muy rico ¿ahora qué? bueno a mí es que estos juegos me gustan es tan chula yo me acuerdo que yo me llegué más o menos por aquí un poquito antes y yo esta parte no la escuché estaba escuchando música y no me enteré de la escalera y digo pues me voy a tirar porque parece que hay agua ¿no? a ver quítate viejo inglés pervertido ahí venga vámonos por abajo larilole lole lole mira como ha bajado a ver tengo que hacer algo pues ya está pues ya estamos y me tiré yo me tiré directamente vale ¿y ahora qué? ¿esto que son setas? no son calaveras a ver me he cargado una calavera de estas no se puede son irrompibles están hechas con material de adamantium se propone que tengo que empujar esto vale bueno por ahora todo es muy sencillo supongo yo que esto es parte del tutorial ¿no? yo claro yo no escuché que había una escalera y yo me tiré pensando que había agua y no no había agua ninguna no había agua no había agua no 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 muy rico espérate hay un poquito más alto vale abajo ya hay agua ¿no? claro claro que sí ahora sí claro que sí no puedo nadar más rápido no se puede correr si venga subete ya y deja ya de hacer pamplina hoy empapado qué fino eres empapado estoy empapado empapado necesito un necesito un necesito un pad nuevo de play 3 necesito un pad nuevo este está el joypad de izquierdo está suelto totalmente da vuelta sobre ese mismo bien 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 inglesito de mierda a ver para atrás tendría que mirar para atrás vale para arriba muy rico muy rico claro claro ahora para atrás ¿no? ¿qué? pues averiguátelo tú viejo no te averigües nada nunca averigües nada tú vale ¿esto qué es? vale vamos a disparar siempre ganó está chulo está chulo muy bien muy bien venga vámonos a ver si te sabrá hoy revista revista erótico efectiva de los aztecas los aztecas asesinos y los mayas asesinoides a ver ¿por quién? venga ya está ya está ¿no? venga 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 que bonito esto es muy bonito ¿eh? sí parece seguro dice ¿sabes? tengo ¿se puede correr? ¿sabes? el lado el lado ¿y ahora qué? me ha recordado esto a a esas fases del crash vándico claro es de nauti 2 me ha recordado un montón de eso ahí está ¿no? pues vamos a ir por aquí está chulo está chulo venga a ver cuando no puede correr este hombre ¿eh? no tenés ni puñetero sentido qué manía ¿eh? con decir que los pañales fuimos unos ladrones ¿eh? la hostia que 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 joder que asquerosos son venga vamos venga somos unos asquerosos pero bueno vamos a investigar antes porque lo que mola de estos juegos es investigar a ver si hay mira ahí hay algo no puedo cargar cargarme esto tengo que usar la pistola para todo no hay nada no hay nada pero aquí si hay algo una copa de oro inca muy bien muy rico muy rico a ver si hay algo por aquí a ver si hay algo por aquí por aquí no hay nothing no hay nothing por ahora el juego no me está disgustando está chulo estas cosas creo que se pueden quemar ¿no? pum macho ¿por qué no me quema esto? yo creo que eso se puede quemar y detrás de eso hay algo ¿no? ¿esto es una escalera? ¿puedo subir aquí? no está sonando música misteriosa pero todavía no me ha pasado nada hay algo ahí parece que hay algo como que se puede quemar a ver a este puedo interactuar con esta persona ay madre que me mato vamos Drake maldito Drake vale vamos a ir despacito porque en este juego lo que mola es a ver hay algo por aquí no hay nada no hay nada lo que mola es disfrutar del paisaje a ver está lleno de aquí maldito inglese de mierda los españoles se caen se caen se caen se caen y tú que eres descendiente de un pirata asqueroso de mierda españoles se caen se cuento los españoles dejaron basura los españoles hijo de puta vale tenemos que se podía subir aquí arriba a ver si hay alguna cosa guay a ver puedo subir por aquí arriba por aquí hay cosas guays por aquí hemos venido antes no el pad lo tengo regulero para los saltos así que haya cazas con precisión hay algo un tesoro vamos al tesoro lo de los tesoros ves a mi que no lo tenía en cuenta me tiene que dejar un montón por ahí atrás tortuga de plata muy rica una tortuga de plata estupenda ay que me mato muy bien muy rica vámonos para allá vale que bonito que bonito que joven me da oh coño luego estas balas las voy a necesitar luego me voy a por allá a ver el que el que el que a ver que pasa que se oyen españolas aquí no son a ver eso que es coño un barco un barco es un barco o que es un submarino parece un submarino de famo pues vale muy rico y eso que hace ahí alemán acaban de mezclar españoles y nazis joder acaban de poner a los españoles al ladito de los nazis puñetera inglesa germanofilos ya ves ya ves joder que bonito que bonito bueno bueno venga vamos a tirarnos al agua que lo estoy deseando dirección que andas vale ¿puedo bucear? ¿no puedo bucear? bueno y a donde tengo que nada ¿no puedo bucear? ¿no puedo bucear? que lento que lento que lento hay un hueco ¿no? hay no por ahí no puedo ah por aquí por aquí porque por aquí no puedo hacer nada ¿no? a ver puedo hacer algo por aquí vale es por aquí es por aquí venga súbete por ahí sí vale por ahí ¿no? parece que es por la derecha bueno venga ahí por aquí ahí ah vale me tengo que balancear venga tía esto está fusilado de Tomb Raider de la underground era no sé con razón no le gusta y andenar el juego porque si no le gusta a Tomb Raider fusilado fusilado vale ¿y ahora qué? espérate me tengo que subir por aquí aún así está guay ¿vale? hombre original original no es Naughty 2 no tuvo una que ver con Tomb Raider nada absolutamente nada con Crystal Dynamic ni con Eidop que yo sí para vamos a ver muchacho conciéntrate un poco está alterado vale aquí todo rico maravilloso maravilloso vamos para allá ué ué venga como en los monacas como en los monacas se ha fingar que diferencia entre tú y un mono ninguna vámonos vale y que enciende la linterna ¿no? hay algo por aquí hay algo guay no hay nada no que al final lo que pasa en estos videojuegos que a pesar de que hayas que tengas que explorar cada pantalla espérate por donde voy ahora que luego son muy lineales espérate un momentito que yo no me entero tengo que ver una perspectiva diferente a ver que hay por aquí puedo escalar eso no se puede escalar ¿no? sí yo creo que sí a ver puedo por aquí no parece que puedan ah que buscas por aquí vale vale no ¿para qué? me baja venga voy por aquí me quedo por aquí a ver y ahora por dónde ah por ahí ahí está he aprendido he aprendido vale ¿y ahora qué? vale ¿y ahora qué? ¿por dónde? parece que es por arriba ¿no? espérate no parece que es por aquí ¿no? vale por este saliente hombre está chulo vale tampoco me voy a parar muy tonto si ya lo sé no hace falta que tú me lo digas idiota oh qué bonito qué perspectiva tan bonita de un submarino nazi qué cosa más bonita yo me quedo por culo oye espérate un segundo antes de subir a ver si hay algún tesoro por aquí y me lo pierdo seguro que hay ahí la punta y hay algo hay algo ahí ah lo sabía lo sabía que había un tesoro pendiente a incas de oro y turquesa pues muy rico pues muy rico vámonos no hay Drake como te odio vamos Drake deja dar por venga tirate ahí de cabeza sí sí y qué dice qué y sopa porque ha dicho lo de la sopa que hay y sopa y esto qué venga tío de verdad porque me hacen pulsar botones sin sentido o sea le doy una valla y punto ahora que ahora te va a hacer el tonto venga esto es como con la Wii muchas veces que te hacían usar el Wiimote para pero qué sentido tienes venga vamos a seguir porque no ancianda es la linternita que no se ve nada el submarino parece más grande desde dentro se supone que es un doblón papus tener huevo se supone que son doblón no tenés ni puta idea ah vale 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 pero que no que han metido a los españoles con los nazis que es muy fuerte muy fuerte nos han llamado ladrones nos han llamado saqueadores y encima ahora nos mete con los nazis muy mal hecho muy mal hecho no tío con razón soy la vergüenza de la de la industria española venga de la industria de la industria del videojuego que vergüenza que vergüenza que es broma que el juego está chulo está bien no está insultando un obra maestra hombre la historia no por ahora y ahora ¿y ahora qué? macho me podían a veces que va a investigar algo por aquí ¿no? acogedor acogedor a que chulacos son que bárbaro a ver eso que es un mapoide ¿no? vale 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 pues puedo guardarlo aquí vamos a guardar partida ¿vale? porque van a dar las 12 y guardo ¿vale? se guarda solo menos minuto vale pues lo vamos a dejar aquí yo creo que hemos empezado bien ha sido una primera toma de contacto con el Uncharted yo no lo he jugado entero he jugado más o menos por esta parte un poquito antes yo creo que antes de entrar al submarino o dejé así que bueno pues lo vamos a jugar entero jugar más el primero segundo tercero cuarto y creo que hay otro por ahí ¿no? que es una especie de spin-off ¿no? de unas muchachas